Música Caminante no hay camino El camino es el andar Sin lugares ni destinos Donde tienes que ir Donde tienes que ir Te han cegado Olvidas de respirar Tu semblante es un espejo Hazlo sin creer en esperar No vas a caer No existe una verdad En la tierra Sobre el horizonte Siempre hay día y noche Para que vuelvas a empezar El agua del río Sueña por el mar Sueña por el mar Sueña por el mar Sueña por el mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.